Porque más que un encuentro de Dancer es una familia, y hoy Caughty Star también hace parte del mundial. Unidos por esta pasión y hoy, año 2014, seguimos luchando por estos géneros de la maña de Dios, porque la alegría es de nosotros, pero la gloria es para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!